Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar por parte de DigitalFamily. Nosotros nos dedicamos a apoyar a las escuelas en su proceso de integración de tecnología en las aulas. Y bueno, en esta ocasión me encuentro con César. Él se dedica a toda la parte de desarrollo profesional docente dentro de DigitalFamily. Y yo soy Ani, me dedico a la creación de contenido. El objetivo de este video es enfocarnos ahora un poquito más en profesores. Lo que queremos hacer es recomendarles 10 herramientas digitales que, una, son muy útiles para utilizar en la educación a distancia y también en la educación presencial. Y además son sencillas de utilizar. Son como 10 herramientas que podemos incorporar de forma muy rápida en nuestras clases. Entonces, la primera herramienta de la cual les quiero hablar es Loom. ¿Qué es Loom? Loom es una herramienta que se puede instalar como extensión en nuestro navegador Chrome. que nos permite, haciendo unos pocos clics, grabarnos a nosotros mismos hablando, pero grabar al mismo tiempo también nuestra pantalla. Entonces, nosotros podemos estar explicando algún tema mientras mostramos en la grabación, en el video, alguna presentación que queramos mostrarle a nuestro alumnado. No sé, estamos explicando algún tema de biología y al mismo tiempo se está viendo mi presentación o mi infografía, mi página fuente, lo que sea. Entonces, como les comento, esta herramienta, como muchas de las cuales les vamos a hablar, es una extensión de Chrome. Eso significa que la podemos encontrar en una página que se llama Chrome Web Store. Entonces, es solamente buscarla en esta plataforma e instalarla en nuestro navegador. Solo haciendo este proceso una vez, ya vamos a tener esta herramienta todo el tiempo. No sé si tú, ¿Ani la has utilizado en algún momento? Sí, fíjate que Chrome resulta también muy útil cuando queremos hacer tutoriales de cómo llevar a cabo un proceso dentro de la computadora, porque una de sus funcionalidades es grabar lo que aparece, ¿no? Entonces, además de los usos que nos dijo César, pues resulta útil si queremos enseñar a nuestros estudiantes a llevar a cabo una tarea en algún ordenador, ¿no? Exacto. Y, perdón, algo que se me pasaba es que una vez grabas el video, generas un enlace, un enlace que puedes mandar por cualquier tipo de plataforma, ¿no? Podemos subirlo a nuestro clase, o mandarlo por correo, por... Por WhatsApp. Por WhatsApp, exactamente. Exacto. Y además también se genera este archivo, ¿no? Entonces, súper útil, la tienes para el siguiente año escolar, lo puedes reciclar. Entonces, sirve mucho para empezar a crear contenido propio, ¿no? Nosotros como maestros. La segunda herramienta que vamos a revisar hoy se llama Google Meet Grid View. Es un complemento que se instala directamente en Google Meet. Para quienes estén familiarizados con esta aplicación, bueno, nos sirve para tener y gestionar videollamadas, ya sea con una persona o con un grupo de personas, videollamadas grupales. Insisto, quienes estén un poco familiarizados notarán que cuando estamos teniendo la videollamada, pues únicamente vemos a la persona que se encuentra hablando en pantalla, ¿no? En ese sentido, lo que hace este complemento es permitirnos modificar esta visualización para que se vea como una especie de mosaico con todos los participantes, ¿no? Y poderlos estar viendo a todos al mismo tiempo, no solo a la persona que está interactuando, ¿no? Esto, bueno, de entrada nos sirve mucho para gestionar la atención en clases a través de videollamada, por ejemplo. Videollamadas grupales con gran número de asistentes para ver que todos estén atentos, que todos estén comprendiendo el tema. Este es un complemento, por lo tanto también lo vamos a encontrar en Chrome Web Store, es súper sencillo instalarlo, ahí mismo aparece un botón azul, y bueno, sabremos que lo vamos a encontrar dentro de Google Meet. ¿Lo has utilizado, César? Sí, exactamente. De hecho, una vez que lo instalamos como complemento, ya nos va a aparecer siempre que estamos en una llamada, nos aparece como una pequeña opción al lado de los participantes, en donde solo haciéndole clic, ya podemos ver este mosaico y estar viendo los rostros de todos los participantes de la llamada. Bueno, nuestra tercera herramienta es una de nuestras favoritas, debo de confesarlo, que es Pear Deck. Pear Deck es un complemento, un complemento es parecido a una extensión, nada más que el complemento se lo agregas a otra herramienta de Google for Education. En este caso, este complemento se lo agregas a las presentaciones de Google. ¿Y qué hace Pear Deck? Pear Deck te permite hacer presentaciones interactivas en donde puedes agregar dinámicas que se vean reflejadas en la misma presentación. Por ejemplo, puedes usar alguna diapositiva para preguntarles algo y que te tengan que contestar por medio de sus dispositivos tu alumnado, ¿no? Que tengan que escribir, redactar texto o que tengan que elegir entre opciones que tú les das. Esas son como sus funciones sencillas, pero hay otras como más complejas o interesantes, como ponerlos a dibujar en alguna diapositiva, como, a ver, remarquenme aquí la parte rara de la diapositiva, y ya cada alumno en su dispositivo hace la actividad. Entonces, solamente le agregamos el complemento a la presentación, agregamos las diapositivas que queremos que sean interactivas, y al alumnado le pasamos una página y un código para que se agreguen a nuestra presentación. Entonces, como les comentaba, es un complemento, entonces este no lo encontramos en la Chrome Web Store, más bien lo vamos a encontrar en la sección de complementos de la misma herramienta, o en la G Suite Marketplace. Exacto. Pear Deck funciona mucho también para mantener la atención, ¿no? Enganchar a los estudiantes a la clase, porque todas las respuestas que ellos nos están dando a conocer a través de sus dispositivos se pueden proyectar en la presentación general, ¿no? Entonces, llama mucho la atención. Bueno, nuestra cuarta herramienta que vamos a revisar el día de hoy, bueno, es un combo. Les queremos presentar estas dos plataformas. La primera se llama Flat Icon y la segunda Unsplash. Estos son sitios web, bancos de imágenes. El primero está especializado en íconos y el segundo en imágenes de excelente calidad. Una característica que comparten y que es algo que los hace nuestras favoritas es que tanto los íconos que hay ahí como las imágenes son libres de derechos de autor. Por lo tanto, los podemos utilizar libremente en nuestras presentaciones o en los recursos visuales que hagamos. Además de ser sitios web, cuentan con la característica de ser complementos que funcionan a la perfección con Google Slides o Google Presentaciones. Al ser complementos, recuerden que se instalan directamente en esta aplicación de G Suite y que los podemos encontrar en G Suite Marketplace. Sí, exacto. Esa es una manera muy rápida de agregar imágenes a nuestras presentaciones. Digo, muchas veces tenemos que hacer en el trabajo docente bastantes presentaciones y pues estamos buscando en internet en general abrir una imagen que nos sirva. Muchas veces agarramos imágenes con derechos de autor que podría ser delicado utilizarlas. Entonces, tenemos la seguridad de esta plataforma de utilizar imágenes libres y de una manera rápida. Entonces, la siguiente herramienta de la cual les queremos platicar, nuestra herramienta número 5 es Clippity. Esta sí es 100% una plataforma, es una página web, tenemos que entrar a ella para utilizarla, pero lo que realiza o lo que hace junto con las herramientas de Google es que a través de esta plataforma tú puedes descargar una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo la puedes llenar con información como el nombre de tus alumnos, como preguntas y respuestas de un examen, como indicaciones de alguna actividad y la plataforma te permite transformar esa hoja de cálculo en diferentes actividades. Por ejemplo, digo, es poco tiempo para hablar de todas las opciones que tiene, pero alguna de ellas es con los nombres de tus alumnos hacer una ruleta para seleccionar al azar algún alumno o que la misma plataforma al azar haga equipos. Si agregamos las preguntas de un examen, podemos transformarlas en un concurso de preguntas y respuestas, en un memorama, en diferentes tipos de actividades. Entonces es una manera muy rápida y más sencilla de transformar información en actividades muy interesantes y dinámicas. Sí, Flipity es súper divertido. Nos ha permitido hacer, por ejemplo, loterías de premios en donde tenemos que sacar democráticamente o justamente a los ganadores. También tiene una parte que nos permite hacer crucigramas, trivias y además la interfaz llama mucho la atención. Sirve mucho para hacer procesos que quizá podríamos hacer, yo qué sé, con papelitos o cuestiones así a través de estas herramientas. La siguiente herramienta que les queremos compartir es una extensión de edición de Office. Habrán notado que quizá o quizá hayan escuchado que algunos de los comentarios o de las razones por las cuales mucha gente no se atreve a utilizar G Suite es por la compatibilidad entre otros gestores de Ofimática y las aplicaciones de G Suite, ¿no? ¿Qué por qué se mueve el formato? ¿Qué por qué se cambia toda la estructura del documento? ¿La compatibilidad de las fuentes? Etcétera. Esta herramienta es precisamente a lo que nos ayuda a hacer que los documentos que hayamos generado a través de otros gestores de texto, hojas de cálculo, de presentaciones, sean lo más compatibles posibles y entonces la estructura, el formato que tienen, quede casi, casi igual, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, un documento en Word, en PowerPoint, podemos editarlo sin necesidad de transformarlo a otro tipo de documento. Es una extensión que instalamos de la misma manera en la Chrome Web Store. Y queremos invitarles que si ya tienen mucho trabajo realizado en la paquetería de Office de Microsoft y quieren empezar a utilizar la paquetería de G Suite, pues con esta herramienta lo pueden hacer sin perder ningún tipo de trabajo. Muy bien, la siguiente herramienta que queremos platicarles es una muy sencilla, pero que soluciona una problemática constante cuando tenemos sesiones en línea, que es tomar asistencia a través de Meet. ¿Qué hace esto? Cuando nosotros tenemos una llamada en Meet con nuestros 30, 20 alumnos, instalando esta extensión, solamente tenemos que hacer clic en un lugar para que automáticamente me genere una lista con las personas que asistieron a la llamada. Entonces, si por algo yo no me puedo concentrar en revisar quiénes están o no están en la llamada, solamente tengo que hacer clic en esta función, solamente tengo que instalarlo. De hecho, aquí se les está mostrando la interfaz, que literal tiene muy pocas opciones, solo hay que darle clic a una parte, y me va a generar automáticamente una hoja de cálculo con los participantes de la llamada. Y también esta es una extensión, entonces también es tan fácil como meterte a la Chrome Web Store e instalarla. Exacto. Resulta bastante útil, por ejemplo, si estamos gestionando estas videollamadas a manera de clase, y entonces si queremos tener el registro escrito de quién asistió, pues en automático esta herramienta lo podría generar, ¿no? El siguiente sitio web, porque este sí es un sitio web además o aparte de G Suite, que funciona bastante bien para crear presentaciones, se llama Slides Carnival. ¿Se acuerdan que los otros eran bancos de íconos o de imágenes? Podríamos decir que Slides Carnival es un banco de presentaciones. Presentaciones que son perfectamente compatibles con G Suite, basta con oprimir un botón para que nos genere un archivo en nuestro drive en automático y pues lo podamos manipular por completo, ¿no? Una de las características que más sobresalen de este sitio web es que los diseños son bastante llamativos, ¿no? Muchas veces creo que perdemos más tiempo en pensar en qué colores, qué fuentes, cómo hacer que todos los elementos visuales que quiero integrar a mi presentación sean congruentes, ¿no? En ese sentido, Slides Carnival presenta una amplia variedad de presentaciones ya armadas y que otro plus que presentan es que en cada presentación, al final, en la última diapositiva que nos dan, pues también viene una especie de banco de íconos que como muy en relación al diseño de la presentación que podemos cambiar de color, de tamaño, agregar en las distintas diapositivas para que entonces visualmente resulte más atractiva, ¿no? Sí, exacto. También otra cosa genial de estas presentaciones es que la misma presentación te indica cómo puedes manejar la información dentro de la presentación. Por ejemplo, hay una diapositiva que dice aquí puedes hablar de un concepto, aquí puedes hablar sobre datos estadísticos y pues si nosotros queremos como una guía de cómo hacer una presentación de calidad, las plantillas de Slides Carnival ya nos la brindan. Pero muy bien, la siguiente herramienta de la cual le queremos hablar es de Certify M. Este es un complemento que le instalamos a los formularios de Google. ¿Para qué? Si yo tengo un formulario configurado como examen y quiero que este examen automáticamente le dé diplomas a las personas que lo contestan, pero solamente a las personas que lo contestan con cierta calificación, como más arriba de 70, más arriba de 80%, con este complemento yo puedo configurar que a partir de un porcentaje se les envía automáticamente un diploma o un archivo o una credencial digital otorgándoselas porque pasaron bien el examen. Además de que podemos automatizar esta parte, también tiene un montón de plantillas ya con diplomas hechos. Nosotros queremos agarrar ya algo creado o si queremos crear nuestro propio diploma, también podemos crearlo a través de las mismas presentaciones de Google y configurar que este complemento se los mande a través del formulario. Y este es un complemento, entonces se instala directamente desde formularios o entrando al G Suite Marketplace también. Y bueno, la última herramienta que vamos a revisar el día de hoy es el traductor de Google a través de esta extensión que le podemos instalar directamente a Google Chrome, nuestro navegador web. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Algunas veces habrán notado que las páginas a las que accedemos los sitios web están totalmente en otro idioma, puede ser inglés o el que quieran, y no nos ofrece a través del sitio web pues la versión en español, ¿no? En este caso. El traductor de Google, en ese sentido, nos va a ayudar a traducir cualquier contenido dentro de Google Chrome. Se instala como una extensión, por lo tanto, la vamos a encontrar localizada en la parte superior derecha. Generalmente se activa automáticamente. Si no fuera el caso, basta con hacer clic para que entonces traduzca todo el contenido, ¿no? Resulta bastante útil cuando estamos de repente buscando información y nos topamos con que es un idioma que por completo desconocemos. Y bueno, quienes han utilizado Google Traductor notarán que el banco de idiomas es súper amplio. Entonces, estoy casi segura que encontraremos la traducción adecuada para utilizar esa información. Se instala desde, al ser una extensión, se instala desde la Chrome Web Store y recuerden dónde la van a encontrar localizada como un pequeño ícono azul en la parte superior derecha. Sí, exacto. Y no solamente te permite traducir plataformas, también diferentes archivos dentro de la paquetería de Google o Fimática. Si tienes algún documento, presentación o hoja de cálculo en otro idioma, puedes traducirlo. De hecho, hasta correos electrónicos puedes traducir. Es decir, cualquier contenido que estemos corriendo dentro de Chrome, ¿no? De Chrome, exactamente. Como navegador. Muy bien, en este momento estamos terminando nuestro webinar. Esperamos que las herramientas hayan sido enriquecedoras o les resulten interesantes. El objetivo del webinar no es volvernos unos expertos en estas herramientas, más bien es invitarles a que si alguna creen que puede apoyarles en algún proceso docente, que se animen a investigar un poquito más y que se animen a utilizarlas. Si tienen algún tipo de duda o si les gustaría que les apoyáramos de alguna manera a incorporar la tecnología en sus aulas y crear un proceso de transformación digital, les dejamos nuestros contactos y nuestras redes sociales. Entonces, para mí, fue un gusto grabar este video. Ojalá que sea de utilidad para ustedes. Que estén muy bien. ¡Gracias!